Relación a corto plazo versus relación a largo plazo. Entremos en lo que las mujeres realmente quieren de un hombre. ¿Quieren estabilidad o emoción? ¿Quieren un bad boy o un buen tipo? ¿Abundancia? ¿Riqueza? ¿O una apariencia deslumbrante? Desafortunadamente, no es tan simple. Como dije antes en mis otros videos, las mujeres están programadas evolutivamente para anhelar la mejor genética y al mismo tiempo, asegurar un hombre que esté dispuesto a proveer para ellas. Esto conduce a la dinámica de amante versus proveedor y también conduce a diferentes deseos para diferentes marcos de tiempo. En otras palabras, lo que las mujeres a menudo quieren a corto plazo es muy diferente de lo que quieren a largo plazo. Puede que te enojes, pero los hombres son diferentes. ¿Te gustaría salir y casarte con una stripper sexy traviesa que puede garcharte toda la noche, pero que es un desastre salvaje, dramático y caótico? Por supuesto que no. Pero sin embargo, ¿te gustaría acostarte con ella durante algunos meses? Indudablemente. Las mujeres no son diferentes. A menudo, lo que buscan cambiará con su edad. Es importante tener esto en cuenta cuando salís con diferentes mujeres. Personalmente, suelo salir con chicas de 10 a 15 años más jóvenes que yo. Porque estas chicas a menudo no buscan nada serio. Para ser justos, algunas sí. Pero la mayoría se enfoca en terminar la universidad. Entonces, con esto en mente, entremos en lo que las mujeres quieren. Hay cuatro cosas básicas que las mujeres quieren en los hombres. Como dije antes, el énfasis en estas cosas cambiará dependiendo de tu edad y tiempo. Pero en general, acá están. Uno, recursos. Tu dinero, conexiones y demás. Dos, estatus. Tres, jerarquía de dominación masculina. Tres, personalidad. Seducción, competencia y demás. Cuatro, apariencia. Qué tan guapo sos, altura y demás. Cada una de estas cosas es relativamente simple de entender. Así que te voy a dar una descripción general rápida. Los recursos son simplemente cosas como el dinero, conexiones y poder. Las mujeres se sienten atraídas por estas cosas porque, dado un periodo de tiempo lo suficientemente largo, significa que sos un macho alfa competente y ambicioso que la puede proteger. El estatus es otro poderoso desencadenante de atracción. Esto solo significa ser líder de hombres. Cuando mostrás que otros hombres te admiran, ellas siguen tu ejemplo y te respetan. Eso le demuestra que sos un hombre de alto estatus. En tiempos tribales, esto significaba que podrías protegerla más fácilmente. Si tenía un hijo con vos, ninguno de los otros hombres intentará hacerle daño a ella o a su hijo. Porque todos te admiran. Sin embargo, si eras el tipo de hombre que estaba en la parte inferior del tótem, sería una historia muy diferente, mucho más fea. Lo siguiente y lo más importante es tu personalidad. Este es por mucho el principal punto de conflicto que tienen todos mis clientes, y que probablemente vos también tengas. Algunas personas en la píldora negra dicen que la personalidad en su mayoría no es importante. Pero toda mi experiencia demuestra que es la prioridad número uno para las mujeres. ¿Por qué? Es simple. Tu personalidad transmite tu potencial para acumular todo lo demás. Cuando demostras una confianza extrema, las mujeres se dan cuenta. Ellas se preguntan, ¿por qué este tipo tiene tanta confianza? ¿Es rico? ¿Tiene una poronga grande? ¿Qué tiene? Ellas comienzan a preguntarse y a pensar en vos. E incluso, si no tenés estas cosas, el hecho de que tengas confianza demuestra que estás dispuesto a buscar lo que querés de la vida y es muy probable que tengas éxito. Así que amigo mío, comprende que es el aspecto más importante de todos los disparadores de atracción. Y por último, es cómo te ves. Esto incluye todo, desde tu arreglo personal, tu higiene y tu estilo. Estos son importantes porque te ayudan a causar una gran primera impresión en una chica. Si sos fachero, es más probable que te escuche durante unos minutos antes de decidir si está interesada en vos o no. A corto plazo, tu personalidad y apariencia son los factores más críticos. El estatus social y los recursos casi no juegan ningún papel en la atracción de una pareja a corto plazo. Sin duda pueden ayudar, pero los desencadenantes principales de atracción para las mujeres que viven en el momento son tu apariencia y tu personalidad. Es por eso que aconsejo a mis clientes que trabajen su imagen y su seducción, si están tratando de acostarse con un montón de mujeres. No es que tener dinero no ayude, y no es que tener un alto estatus social tampoco ayude. Es simplemente que concentrar tu tiempo en maximizar tu apariencia y tu personalidad es el punto de mayor influencia. Si aún no lo estás haciendo, tenés que levantar pesas con regularidad. Te recomiendo mi propia rutina de ejercicios, que la vas a encontrar en mi Patreon junto con un montón de cosas más. Mi entrenamiento alfa te va a enseñar. Primero, el método rápido para obtener el aspecto de un gros griego, que literalmente hará que las mujeres se mojen cuando te vean. Y segundo, mi diseño completo de nutrición, que incluye opciones personalizables para tu tipo de cuerpo y necesidades específicas. El gran problema de la mayoría de los programas de entrenamiento es que no te dan el tipo de cuerpo que las mujeres realmente quieren. En los gimnasios de hoy, la mayoría de los hombres tienen el tipo de cuerpo voluminoso que literalmente apaga a las mujeres. Mi entrenamiento alfa fue creado para brindarte ese físico delgado y definido con el que las mujeres están programadas para tener sexo. Y te lo dará de la forma más rápida y sencilla posible. ¿Querés resultados con las mujeres? Entonces te recomiendo encarecidamente que lo compruebes. Así que no dudes en apoyarme en Patreon. El objetivo es tener un físico delgado y definido con hombros poderosos y anchos. Esto comunica el estatus de macho salva a las mujeres y las va a atraer como por artes de magia. Además de esto, obviamente querés tener un buen estilo, buen higiene y buen arreglo personal. También hay muchos consejos sobre esto en mi Patreon. Además de tu apariencia, demostrar características de macho alfa es otra cosa esencial que debes hacer para atraer a las chicas a corto plazo. Cosas como la confianza, el dominio y la asertividad son aspectos poderosos para agregar a tu personalidad. Ahora veamos los disparadores de atracción a largo plazo. A la larga, las mujeres prestan más atención a tu estatus social y a tu riqueza. Nuevamente, si estás tratando de salir con mujeres hermosas por periodos de tiempo más largo, aún tenés que mejorar tu apariencia y tu personalidad. Dicho esto, las mujeres ponen más énfasis en la estabilidad y el estatus general del hombre como proveedor a largo plazo. Esta es la razón por la que podés acumular una gran cantidad de conquistas si sos fachero y tenés afilada la seducción, pero puede resultarte difícil mantener una novia. Este fue mi problema durante mucho tiempo, pero bueno, no me quejo. A medida que salgas con más y más mujeres hermosas, vas a darte cuenta de que quieren el paquete completo. No solo quieren al hombre que tengan los desencadenantes de atracción a corto plazo, sino que también quieren a los que tienen los de largo plazo. Tu objetivo debe ser maximizar todo lo que puedas, pero con este importante matiz. Hacelo por vos, y la mujer de tus sueños llegará. Eso fue todo amigos, muchas gracias por ver el video, y será hasta la próxima.